Bien, nos encontramos con Claudio Costabel, presidente de la Asociación de la Familia Piamontesa en el Departamento de Colonia. Bueno, Claudio, contame un poquito en el marco de esas actividades que se viene en torno a lo que se festeja en Italia, qué es lo que van a hacer ustedes. Bueno, muchas gracias, buenos días por la nota. Y, bueno, estamos invitando para una actividad cultural que estamos organizando, que organiza el coro y la comisión directiva de la familia Piamontesa para este sábado 28 de mayo en el Club Esparta a la hora 15.30. Y justamente lo vamos a hacer en el marco de la Fiesta Nacional de la República Italiana que se celebra el 2 de junio y este año es el 70 aniversario de esa fiesta. Y, bueno, nosotros seamos en ese marco. Una actividad coral que se va a realizar, como decías tú bien, en el Club Esparta con la participación de varios coros. Sí, hicimos un esfuerzo importante con la directora del coro y la comisión directiva para convocar a coros italianos, esa es la particularidad que tienen, que cantan en italiano como el nuestro. Y junto con el nuestro son seis coros, digamos, del departamento y de otros lugares del país. Claudio, una linda actividad para participar. Me imagino que en este tiempo, por ahí, alguna venta de chocolates, alguna confitura, alguna torta, no, nada de eso. No, en realidad no daría espacio, digamos, y el tiempo, porque, bueno, se inicia el sábado a las 15.30 y, bueno, se van a cantar los himnos, digamos, uruguayo-italiano. Se va a hacer una referencia a ese 70 aniversario de la República Italiana. Y, bueno, y después es todo un continuado de los coros, digamos, donde van a interpretar tres canciones cada uno, después se hace toda una canción en conjunto. Y, bueno, y se nos va a la tarde, no dar espacio como para otro tipo de actividad. Se hace al final, sí, una merienda cooperativa con los coreutas. Y, bueno, y después la despedida, pero en realidad no dar espacio para otra cosa. Repetime entonces, Claudio, este sábado 28 de mayo, ¿hora de inicio? 15.30 en los salones del Club Esparta. Va a haber un ambiente climatizado, o sea, por más que haga frío, digo, o sea, va a estar acorde a una temperatura agradable para estar, o sea, que no hay problema de temperatura. Y repetimos rápidamente, o anunciamos rápidamente, digo, el coro de la familia Piedmontesa, el coro Bricholi de Oro de la Sociedad Italiana de Carmelo va a actuar, son los dos de Colonia, del departamento de Colonia, después tenemos de la Sociedad Italiana de Florida, de San José, el grupo coral Corpo de Canto, de la Sociedad Italiana de La Paz, Canelones, y el coro Boche Pensieri de Montevideo. Gracias, Claudio, y bueno, y a disfrutar de esta linda actividad. Bueno, invitamos al público de la zona, es un espectáculo interesante, digamos, distinto a otros eventos, digamos, y fundamentalmente que se canta en italiano también haciendo referencia a ese marco de la fiesta italiana que vamos a festejar. Gracias. Gracias.